Porque son parte importante para lograr este evento que como ustedes pueden ver tiene una logística muy compleja, una logística la cual es complicada pero ya estamos aquí gracias a Dios. Quiero agradecer a Rockstar Energy Drink por todo el apoyo, Caliente, Bud Light, Coca-Cola, patrocinador de Monster Showdown, Farmacia Roma, Carl's Jr. que también por aquí nos tienen una sorpresa para todos ustedes, Mamma Mia Pizza, Star Milk, Taller Tobar, Frontera, Radio Latina, Smart, 7-Eleven, NAP, On Sound, Deco Bar, Tijuana 4x4, Maquinaria y Elevación, Autotrader, Deco Bar también tenemos, On Sound, Maquinaria y Elevación que son muy importantes para poder tener lista nuestra pista al 100, gracias Maquinaria y Elevación, Autotrader, Total Fitness también, si quieren ir a hacer ejercicio ahí lo vamos a llevar y a muchos de nosotros nos hacen falta ¿verdad? Gracias Total Fitness, Plaza Galerías, muchísimas gracias, Pulsar FM, La Invasora, McCarty's, Exa FM, La Mejor, Terza Llantas, Dirty también, le mandamos un agradecimiento por todo el apoyo y bueno, esperamos que no se nos haya pasado ningún patrocinador, les agradecemos infinitamente y quiero que mi compañero Leo me ayude a presentar a cada uno de los pilotos que hoy se encuentran aquí en esta rueda de prensa. Ok, primero que nada nos vamos a deshidratar, pero aquí tenemos los rockstar bien heladitos, queremos que nos ayuden a... DJ ponme la musiquita un poquito para que no se nos quede aquí vacío. Gente, esto es una fiesta para nosotros, queremos agradecer el hecho de que estén aquí aguantando el sol con todos nosotros, es muy importante, cuatro años que no estábamos y vean nada más el elenco que les traemos, nosotros estamos súper emocionados de tener a pilotos caras nuevas y sobre todo ahora a público local, así que les pido que ahorita que presenten a los pilotos ustedes den un fuerte aplauso, aunque no los conozcan, háganlos sentir en casa que eso es lo que representa en México. Quiero que le den un fuerte aplauso a los pilotos que el día de mañana, sábado, nos van a hacer vibrar en nuestros asientos en este evento de Monster Showdown, traído ustedes por la empresa de En Vivo Action Live Events, así que fuerte el aplauso para este ícono ya conocido aquí en Tijuana y en todo México. Él viene, él es Darren Míguez, que nos acompaña, Darren Míguez, que está con nosotros, Night to Menace, que está, él así de calmadito, es uno de los más acelerados y él viene acompañado nada más y nada menos que por la única chica de la competencia con vehículos de Monster Truck. Ella tiene una edad apenas que supera la legalidad. ¡Fuerte el aplauso para Kaylee Míguez, que nos acompaña! Ella maneja Jailbird, que lo pueden ver de este lado, trae una nueva armadura, trae una nueva carrocería y quiere que ustedes sean testigos de cómo va a destruir su vehículo solo para sus aplausos y emoción. También nos acompaña Michael Strudel, que está aquí con nosotros. ¡Fuerte el aplauso para Mr. Wicked! que también le pido a los medios que cuando puedan entrevíselos, son uno de los mejores pilotos que da este deporte. Uno de los más grandotes de aquí, el que dice que le va a ganar a todos. ¡Rick Swanson nos acompaña! ¡Fuerte el aplauso! Casi dos metros de estatura y eso mismo de adrenalina que le mete a este deporte. Viene acompañado de su hijo, uno de los campeones de carreras en Monterrey y la última vez que estuvimos aquí en Tijuana. ¡Fuerte el aplauso para Eric Swanson, que nos acompaña el día de hoy! ¡Hijo de Rick Swanson! Tenemos también aquí a otra dinastía del mundo de los Monster Trucks. ¡Fuerte el aplauso para Brian Christensen, que nos acompaña el día de hoy! Él es el conductor de Disturb, que está aquí su vehículo. Viene por primera vez a Tijuana con su propio vehículo. Acompañado de Craig Christensen también el día de hoy, que nos acompaña también con un pequeñín que pueden ver de este lado, 12 años de edad. Él es David, que dice que va a conducir el Monster Ride. Así que un aplauso para el más chiquitito de la competencia, que ahorita les van a poder preguntar. También nos acompaña Rod Wood, el perro loco que todavía no pudo llegar, porque está arreglando unas cositas de su paso acá en Tijuana. Así que, perro loco está en este evento también. Bien, ahora, dicho esto, ellos son los extranjeros. Quiero que nos ayuden a darle un fuerte aplauso. Por primera vez en este evento, vamos a incluir a conductores y pilotos de Tijuana, gente que le ha estado dando a la escena del 4x4 de Love Road durante muchos años y que da gracias al interés de Omar Salman y de Vivo Action Live Event. Se les abre la puerta para profesionalizar este deporte. Quiero que le den un fuerte aplauso a estos pilotos tijuanenses mexicanos que sin duda alguna van a dar mucho de qué hablar. La comunidad soy 4x4. Fuerte el aplauso para el Huilillo, Joel Ortiz. Levántate, aquí está el Huilillo. Que lo ves en los eventos locales destrozando su vehículo. El aplauso para uno de los más locochones, sin duda. Le dicen la muñe. ¡Juan Carlos! ¡Ay, lo sabrán que esta gremia le va a volar a la muñe! También tenemos aquí a uno que se ve seriecito. Es mal que no se vea ni que era piloto. Pero es el chiquis. Así que guarda el aplauso para Jesús Ricardo. El chiquis que está aquí representando a la comunidad 4x4. Sobre todo también Andrés Quintana, el junior, que está aquí con nosotros. Y para que vean que también en este deporte local hay mujeres detrás del volante. A la única competidora local. Ella es la Chaca. ¡Mari la Chaca! ¡Apláudanle a nosotros! Apláudanle a todos los que son parte de este gran evento. ¡Un aplauso fuerte! ¡No se les va a quedar la mano! De todos modos nos vamos a poner bien morenitos. Ahora le quiero ceder el micrófono al CEO de Vivo Action Live Event. Para que le den la bienvenida y las gracias a todos ustedes. También patrocinadores. Omar Salman. ¡Fuerte el aplauso para Omar Salman! ¡De Monster Showdown! Bueno, jóvenes, la verdad, muy contento. Estamos coordinando estos seis meses con la gente local de Tijuana, los pilotos, Mode. Un gran, un gran comporte lo que pongan por aquí. Esto que está aquí es para ustedes. Queremos cuatro años que nos unimos a Tijuana por temas de estadio, logística, muchísimas cosas. Pero los medios que nos reciben aquí ahora siempre los han apoyado. Estoy muy contento, la verdad, con ustedes. Estamos en el calorcito rico a la una de la tarde. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque esperamos 16 mil personas para el día de mañana. Estamos exponiendo los mejores Monster Trucks. Hemos hecho un esfuerzo colectivo desde hace mucho tiempo para que este evento se logre. Y es sin la presencia de ustedes, sin la difusión de ustedes, eso no se puede lograr. Entonces, estaremos ahí patrocinadores nuevos, gente que nos ha acercado, gente que nos ha apoyado desde el día uno. Este evento es 100% tijuanense, para que sepan que es la gente de Tijuana, que este de aquí nació este evento en Tijuana. Estamos a sus órdenes. Tenemos a los pilotos, la mesa servida. Tenemos a los pilotos del oeste, del este, del norte, del sur. Y sobre todo, mis invitados de su honor, los de Tijuana. Un aplauso para todos ustedes. Venga, venga, venga. Quiero pasar el micrófono de mi amigo y aliado, conocido como Moyo Orozco. Él tiene unas gracias por ustedes. Aquí es el artista. Bueno, me ha enseñado muchas cosas en poco tiempo que lo conozco. Aquí está Moyo Adelante, Moyo, en tu casa. Venga, el aplauso para Moyo Orozco, estoy 4x4. Muchas gracias, Omar. Yo solo quiero dar las gracias al nombre de los pilotos locales y de 4x4 aquí en Tijuana. Porque pocas veces se nos gasta la oportunidad de demostrar de lo que hay aquí en Tijuana. Tienen pilotos del extranjero que son muy buenos, pero aquí tenemos pilotos con muy buena calidad. Y en el medio tiempo lo van a ver, van a ver el relajo que van a hacer y el show que les van a dar a todos. Así que en el medio tiempo no se vayan ni al baño para que miren todo el show que va a haber. Así es que los esperamos en el medio tiempo y los esperamos mañana, sábado. Un aplauso para todo el talento local, medios de comunicación, patrocinadores. Que Omar, estamos toda la gente preguntándonos cómo, qué traemos de nuevo. Y les decimos, gente, traemos un show que no tiene igual en todo México en adrenalina de deporte. Por eso tenemos a las mejores marcas como Smart & Final que nos acompaña en esta edición Farmacia Roma. La estrella de Carl Jr. A toda la gente que nos acompaña, vayan preparando sus preguntas, vayan preparando sus preguntas para los pilotos. Y sobre todo, toda la logística del evento. Que ya saben, es mañana. Iniciamos desde las 5 de la tarde, abren puertas. Tenemos pit party, tenemos un gran agasaco para todos los participantes. Omar. Por ahí está el ingeniero José Antonio, si me quiere acompañar José Antonio. Mi ingeniero, aquí lo quiero para que me explique algo de la pista. Pero Carlitos, Leo, hemos estado hoy en muchas ciudades, desde Tijuana hasta Chiapas. Esta pista que van a ver es una pista muy extrema. Tiene muchos elementos para que los pilotos brinquen, salquen. Está extremadamente llena de obstáculos. Entonces, lo que van a ver va a ser dos horas de delineo. Va a haber competencia de wheelies. Los wheelies, los caballitos. ¿Quién sabe qué es un wheelie? Tom, ¿quién sabe qué es un wheelie? ¿No? Un wheelie. Los pilotos van uno por uno. A ver, ¿quién te sorrilla más? La gente aplaude. El peor wheelie se lleva un trofeo. Luego viene el evento en las carreras. Uno contra uno. Parejeras. Monster truck to monster truck. Y se van eliminando hasta que llegue el campeón. Luego viene el freestyle extremo del MOE y la gente de Tijuana. A mí me dijeron, Omar, danos la pista. Danos, ¿cuánto me dijeron? ¿30 minutos? 20 minutos y la gente va a estar volteada de cabeza. Entonces, ya vi los troques ahí. No sé si ya vieron los jeeps, los crowders. ¡Wow! Entonces, sí creo que va a ser algo espectacular. Y luego no tomen el freestyle de los monster trucks. Ahí, algunos pilotos van a dejar la carrocería. Van a dejar la tubería. Bueno, este evento va a ser especial. La gente no se va a repetir. Alguna gente que estuvo ahí en el estadio del Cerro Colorado. El backflip tour. La gente nos escribe hoy. El backflip, el backflip. Va a haber muchas gente buenas. No sé cuál de ellos va a ser el backflip. No sé si va a ser él. No sé si va a ser Kaylin. No sé si va a ser Darren. Este güey está muy grande. No creo que lo haga. Pero a lo mejor aquí hacen el backflip. No sabemos todavía. Pero eso va a ser una sorpresa. Las preguntas. La gente sabe esto. La gente está emocionada. Ahora, Leo. La gente sabe todo esto. Mira, la gente la anda haciendo como que nunca ha estado en el sol. Así que quiero que pongan más su ánimo. Yo sé. Levanten la mano al cable inglés. Porque vamos a empezar a preguntarle a los pilotos para que conozcan con qué ganas vienen a competir. Quiero presentarles a Omar, que es la primera vez que me toca trabajar. Él viene desde Sydney, Australia. Fuerte el aplauso para Michael Stratton, que está aquí con nosotros. Ok. Le voy a preguntar y usted va a ser como que entiende. Si no, pregúntenle al de al lado. Ok. Michael, tu primera vez aquí en TJ. ¿Qué pueden decir de ti en este show? Ok. Yo tengo que hacer mi mejor. Y poner un buen saludo a Patricia. Y ver que todos esos dos. Que me, que me, que me cypher. Y eso es lo que pasa. Ok. Él dice que le va a dar con todo a este vehículo. Siempre y cuando las medidas de seguridad. Pero él se vio como que muy, muy este, bondadoso. Como que la tengo atorado. Ajá, acá yo quiero pasar con Mr. Swanson. Rick Swanson. Stand up. Está como de mi tamaño. Yo mido casi dos metros. Stand up, please. Ándale. Come on, come on, come on. Ven para acá. Come on here. Right here, right here. Un aplauso para Rick Swanson, por favor. Ok, Rick. All these, hey. See them, ok. All these bagudies. Yeah. These guys, these guys, you've been your son. Those guys over there, you've been the guy from Australia. Timney, he said he's going to win. So what can you tell to these people in TJ about your show, about being here in TJ? Well, let's get something straight. First of all, this guy's big mouth. Talking about backflip and all this. Any one of us will do it. We're just going for the money. Up front. We're coming down here having a good time. I hope everybody comes out. It'll be a great show. Well, I should take the win in racing. My kid will take the win in freestyle, so we'll take both trophies home. But if I screw up, he still gets my trophy home. Do they have any chance? Do they ever? Do they have any chance? Craig. Do they have any chance? Well, you know, it's bullshit. It's lector. 20, 25 years in the business, buddy. I've never seen you beat me. No, not at all. Too many Carl's juniors for you, buddy. Yeah. I look like a freaking model compared to that. What is that? Double D. All talk, no action. You know what? Rick always talks a big game, but he never can come through. How you doing? What we expect, and we know that Rick has a nice, but the director of the show is the best. And try to do it. I'm pretty sure you can do it. You know, unlike Rick, I'm not going to go on about talk about how great I am because Darren's a great driver. And his son, Eric, is four times the driver Rick will ever be. And so he's actually the pride of the whole entire family there. The Wicked Truck is a great piece. I own it. My good friend Michael Strati is here from Sydney, Australia, coming to drive it. And to where anybody here can win this deal. Rick will talk a big game, but Rick will probably be the first guy out and at the trailer getting his tires on. And then, let's give him a round of applause. I know they're bilingual. They're talking more than they know. They're talking about the car. Rick Swanson, like he's grand, he's very loud, he's been a lot of years in the game. But here they can win. They can win. They can win. They can win. They can win, but inside the track, if you don't get it, 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 you don't get it. So, a round of applause for the drivers that are coming. He's Craig Christensen. And here they're Rick Swanson. Omar, I want to pass the microphone to the girl. We have a lot of fans here in Mexico, here in TJ. Look at all of these people. What can they expect about being you here in a manly competition? Can you win this guy? No. Nora, you can't win. Okay. What can we expect about you being in this show? She's nervous. Un aplauso para Kaylin. Está nerviosa, está nerviosa. Okay, who's going to win? ¿Quién va a ganar? Probably my dad. Su papá va a ganar. Un aplauso, un aplauso para Kaylin. Anda un poco aquí, miroba. Yo les quiero decir que esta chica, no le gusta mucho hablar, pero ella la conozco desde que tenía ocho años. Y siempre ha estado con su papá, arreglando los carros, tomando mis fotos, invento las llantas. Ayer me tocó ver cambiar una transmisión. Le tomé videos. Ella cambió una transmisión del monte de truco. Yo no lo podía creer. Yo no puedo cambiar, ni una bujía. Ella estaba aquí, niña, cambió una transmisión. Entonces, I was telling that I watched your daughter since she was eight. Last night, I saw her change the transmission by herself. All right? I cannot even change a spark plug. And she did all that, all right? So, she's around you, watching you, in the tires and everything, and we are very proud of her. Omar. It was a group member. All right. Esto mismo para mí. So, what can you say about your family? I know you for a long time. Day one, DJ. Tell these people that new story that we have. You know what, guys? I'll tell you what's going on here. We are here for one heck of a monster truck show. You know what? We're going to rock this place. That's for sure. You know what? This guy here puts on one great show. We're going to be going out there. We're going to be jumping high. We're going to be going fast. You guys are going to be just watching. We're going to be going, whoo! You guys are going to be going, whoo! Y luego vamos a saltar, luego vamos a volar, 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 vamos a volar. Un aplauso para Nairon, él dijo que van a gritar las palabras de los locos, pocas palabras, mucha acción. Un fuerte aplauso para todos los pilotos americanos que nos acompañan desde Australia. Me trabé aquí, eh. No, no, this is it. Since when you start doing multidrops, what's inspiring you to do this and what do you see in your future? Um, I started when I was 17. I started when I was 17 years old, my dad inspired me to start and I plan to do it for probably a few more years, probably not, I don't know. Ahí dice, dice que todavía no sabe cuánto, cuánto tiempo le va a dar, como que no anda, viene como que de party con papi, porque papi paga todo, pero aún así el día de hoy es de las mejores pilotos que hay en el mercado. Inició a los 17 años, dice que su papá la inspiró a esto y que más o menos antes de que se case con Nairon, a lo mejor más tiempo, ¿no? Ahí lo tienen, a ver, ¿alguna otra preguntita de los medios para los pilotos locales? Ahí le puede subir al micrófono. Nuestro titulo cymbal puede subir al micrófono, porque ofrezca la inspiración que hace por ver si laenda es de vuelta en tu grupo. No sé cómo saben si esto es rough, pero no sé qué pasa. ¿Están competiendo? ¿Es posible la situación especial? ¿Qué pasa si se te pasa con ella? ¿Puedes ir a ti? ¿Quién va a tomar los tráficos? ¿Quién va a tomar la riqueza? ¿Quién va a tomar el riqueza? El siguiente es Eric. No puedo decir eso. Dice que ellos simplemente expulso el trofeo. Y que no pueden contestar mucho porque está el papá aquí de la novia. Entonces no puede hacer mucho. A ver. A ver, acá tenemos a una mira que está aquí haciendo señales para el aterrizaje o algo. Ok. Hola, Tere Díaz de Alfa Medios. Mi pregunta es para ti que eres talento local y que también manejas lo que son los ciudadanos. ¿Cuánto por cuatro? Cuatro por cuatro. ¿Por qué consideras que por ejemplo tú eres la única que está aquí representando en realidad a una mujer? ¿Y por qué hay alguna manera de que haya más chicas que se vengan y que se fomente este deporte espectáculo aquí en Juana? ¿A qué manera sabría? ¿Cómo las chicas pueden saber más de esto? Voy a la parte. ¿Cómo se integrarían para ir a donde tú estás? Qué buena pregunta esa, eh. Ok. Buenas tardes. ¿Más? Ok. ¿Qué? ¿Cómo le contesta? ¿Cómo tú inicias aquí esto? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo es lo mismo? ¿Cómo te inspiras para tú ser la corredora esta? No, pero entiendo que hay que saber cómo te siguen a ti, cómo cómo hay más mujeres que pueden ser como tú. ¿Cómo le pueden hacer a ellas para hacer lo que tú haces? Ok. Ah, este... ¿Cómo te llamas ya al final? Bueno, no, no me quiero... No quiero irme mal, pero fui la primera mujer 4x4 que compitió, que se ganó un lugar y pues hemos seguido. Este, ya hay más mujeres en el 4x4, hay más chicas, este, que poco a poco van, este... dándole, pero sí, este, pues... Es un proceso, es un proceso. Es un proceso, sí. Es un desarrollo de cosas. Exacto. Es tu tiempo propio, tú le metas a tu carro de tu lana. Sí. ¿Verdad? Pero habrá una... Inversión. Habrá un taller, habrá una... un lugar donde te pueden seguir a ti y tú dar a lo mejor un ejemplo, a lo mejor una orientación de cómo mujeres pueden estar en un club contigo, por ejemplo. Habrá un club de mujeres que nada más te apoyen a ti, que sepan estar contigo cambiando una llanta, cambiando, arreglándolo, participándolo. ¿Cómo te siguen a ti mujeres? Hay muchas compañeras que si nos seguimos, tenemos un grupo, conversamos como chicas o bro, chijuana, este, y... pues ahora sí que puntualmente nos motivamos, ven, dale, para que vayan avanzando, pero cada quien es de diferente club. Aquí hay club y son diferentes. ¿Tú quieres participar en una carrera corto por plato, te quedas subiendo tú? ¿No? ¿No? ¿Te gustaría? Sí, denle. Ella quiere documentar lo que tú haces, a lo mejor, ¿verdad? Quiere documentar lo que tú haces, o con una, estar contigo en la cámara, viéndote, ahí hacen las cosas, a lo mejor es lo que, lo que se ocupa para que mujeres de Tijuana y de la región, pueden hacer a lo mejor lo que tú haces. Claro que sí, muchas gracias. ¡Nervio! Venta de boletos desde ya aquí en Taquilla del Estadio, hay un descuento que puedes adquirir a través de la página Medios de Comunicación, gracias por transmitir estos mensajes, y quiero agradecer a todos los patrocinadores, Caliente, Bad Light, Coca-Cola, Farmacia Roma, Cars Junior, Mamma Mia, Pizza, Star Mill, Taller Tobal, Frontera Radio Latina, Smart and Final, 7-Eleven, NAP, Ozone, Deco Bar, Tijuana 4x4, Dirty Unit, Inara Elevación, Autotrader, Total Fitness, Terza Llanta, Plaza Galerías, ya casi acabó, Pulsar FM, La Invasora, McCarthy, XA FM, y La Mejor FM, quiero agradecerles a todos ustedes para cerrar, un aplauso para todos ellos y vamos a comandos para la foto oficial, guys, the official picture, come on here, sube la musiquita, DJ por favor, vamos a tomar la foto oficial, y la prospects para cerrar a todos ustedes Gracias.